Muy bueno, entonces aquí seguimos con un poquito de Jogas. Bien, hicimos la misión de mejorar la escoba, vamos a ver. Increíble, la señorita Reyes estaría estupefacta. Dime, ¿qué tal la escoba? Es un poco turbulenta y le falta un punto de velocidad, pero ha respondido bien. Diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en ciertas curvas. Escuché un sonido al bajar. Vale, gracias. Mmm, eso es justo lo que necesitabas saber. Fue los expertos en escoba, no lo sabía. Con que se va, me pondré a trabajar de inmediato. Hasta mis detractores tendrán que admitir que mi trabajo prometía desde el principio. Dale, dale. Eso es. Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora. Te garantizo que te va a encantar. Pronto tendrás noticias mías. Ya, venga, perfecto. Pero no me das nada, así empezamos, prueba de vuelo. ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Sal de aquí que te lía, sal de aquí que te lía. Vale, estaba vendiendo cosillas, así que... Vale, misión completada. Vale, son 10 misiones de las de vuelo. Bueno, son secundarias y luego poquito a poquito vamos a ir avanzando. A ver, he estado vendiendo cosillas para tener venta y lo más vacío posible. Y entonces tenemos por aquí clases de animales. Venga, clases de animales. Seguimos misión. Vamos al mapita. Mapita, mapita. ¿Dónde están las clases de animalitos? Espera, ¿dónde me llevas? ¿Hola? ¿A que nos venimos aquí, tú? Pero es aquí... No, pero está chapada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Clases de animales. Requiere nivel 13, ya lo tenemos. Ve a clases de animales. ¿Y dónde está esto, tú? Localiza en el mapa. Aquí, vale. No sé. Se ha rallado esto, gente. Se ha rallado esto. Vale, pues si esa es la clase de animal... Uy, no tengo STP. Bueno, pues nos vamos a este y ya pillamos ese. De una. Vale, o sea, me acabo de ir y me lo dices ahora. Es que te reviento. Vale, aquí. Ah, vale. Te voy a decir, aquí no me deja, pero sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se montaba en esto? Ya no me acuerdo, gente. Llego unos días sin jugar. Le está dando a Wilhelm ahí a tope. Bueno, a ver. Vamos para abajo, para abajo, crack. Baja, baja. Ahí, cálmate. Vamos a ver. Por aquí había un polvos flu de estos. ¿Dónde está? Aquí, espera. Vale, perfecto. La guía de campo es un recurso. Ahora sí. Vale, cosillas interesantes. No. Espera, 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 ven aquí. Ven aquí, si te he visto. Ven aquí. Ven aquí, que te he visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? He visto la hoja. He visto la hoja. Estaba por aquí, lo sé. No sé qué me ha puesto. Ojo. Ojo, gallinimus. Bueno, venga. Ya cogeré otra. A ver, venimos a la clase. Venga, que comience la misión. Bienvenidos. Veo que ya conocéis a algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera, todos son peligrosos. Sobre todo si no se sabe tratar con ellos, como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin. Hola, soy Poppy. Poppy Sweetin. Poppy Sweetin. Qué bonito nombre. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. Señorita Sweetin, preste atención. La lengua de un Puffskin puede darle un disgusto. Sí, profesora. Menos lenguazo al lado. Puedes practicar con Geralt, pero vigila su lengua. Vamos, chaval, te saca los mocos con la lengua. Usa mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas bonitas. Quiero creer que enriquece la experiencia para él. ¿En serio? Vale, ¿y qué es lo que hago? ¿Un clic? Arriba, vale, bien, perdón, si lo vemos. El cepillo para animales se usa para agariciar y cuidar a los animales mágicos. Pulsa T y después desplaza el cursor por el cepillo. Pulsamos T. Y arrastrozo. A ver, pulsate, pero o sea, va. A ver. Entiendo. Maravilloso. Bueno, el cepillo lo hace solo, ¿eh? Se siente mucho mejor. Madre mía, ¿eh? Creo que tiene hambre. ¿Te importaría darle su comida? Vale, espera, que se viene, se viene. Se viene comida. Ya me estás desbloqueando esto. Voy a necesitar otra línea más para mis cosas. Con la lengua, con la lengua, caray. Acorcho. Me la acabo de acariciar y la acabo de comer. Más, más. No, no tengo que caer. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades. Junto con la ambición. Y la higiene. Buen trabajo. Ahora, dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal. Yo quiero que se entre las puertas ese de la mesa. Por favor, tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos. Señorita Sweetin, ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? La nueva incorporación tiene nombre, ¿eh? También te lo digo. Por aquí, los Kenisels están allí. Son como mini... Te iba a decir, son como mini avestruces. No, no, pero es un gato con... Por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canals. Suficiente para comprar algo en Honeydux. ¿De qué le es que te dan los bigotes? Cosa tonta. Te va a dar un arañazo que vas a flipar. ¿Me estás tirando de los bigotes? ¿Pero qué haces el nombre de Merlin? Ah, pop y la rarita. ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Su nombre es Persefone. Se llama Persefone. Eso no es gracioso. Vamos. ¿Me vas a poner el chulito? Mira como Gini y el Gacete, ¿eh? Esos dos no tienen cabida en esta clase. Les hago un espelear musesnos que los dejo fritos. Persefone los vio venir al instante. Gracias por tu ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla a los Kenisels. Venga. Está tocado. Por mirón. Vale. ¡Ay, ay, ay! Sin perder tiempo. Dale caña. ¿Qué pasa? Somos magos. ¿Tú ya estás listo? Venga. Vale. Come un poquito. Venga. A los Kenisels... Cien cepillados. Reconocen a una buena persona cuando la ven. Venga. Dale, se ha ido de comer. Ojo. Eso ha suenado a flipteo, ¿eh? Parece que nos hemos quedado sin tiempo. Por favor, cierren los corrales y váyanse. Ya está. ¿Dónde está la nueva incorporación? Ya estamos con la nueva incorporación. Ahí está. Quédese un momento, por favor. A ver. Venga. ¡Hábleme! ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? A ver. Cepillar y dar de comer. Vamos a decir que somos disfrutores. Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. No te pases. No te pases. Relaja el tono. Relaja el tono. Ha estado bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes en nuestras vidas. Si me salvan la vida, sí. Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia. Si los cuidamos debidamente. Viendolo así. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Nada, tranquila. Tú déjame usar la varita contra ellos sin problemas. Los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirlos y encontrarnos los animales muertos. Qué desperdicio. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? Venga, déjate chanchar. La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una lechuza. Entre tanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. Bueno, pues es una tarea amplia. Yo quería esto. ¿Qué psst? ¿Por qué me chistas? Si no pasa nada. Me dicen, ven un momento y yo voy. Porque no entiendo lo del chisteo. Dame un segundo. Toma. Venga, y tú, por pollito. Si nos ponemos, nos ponemos. Esto tiene que dar algo. Venga, ahora a comer todos. Venga. Pita, 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 pita. Como si fuese una gallinita. Pita, 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 pita. Esto tiene que dar algo. Eh, eh. Cuidado ahí, eh. ¿Dónde muerdes? Que te estoy viendo. El animal no está listo para que interactúes con él. Ya está, ¿no? Ya les he dado de comer a todos. ¡Ojo! Vale, pero ¿me dais algo o no? Bye. Se ha pirado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la Poppy Sweet? ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Nada, tranquila. Cuenta conmigo. Has sido un augurei en el desierto al mediodía. Espero de verdad que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa. Al menos ese es el significado que le dimos. No podía quedarme ahí y ver cómo hacía daño a esa pobre criatura. Está bien. Pensamos parecido. A todo esto, hay alguien a quien quiero presentarte. En el bosque. Suena integrante. Me has intrigado. Muy bien. Te sigo. Contaba con ello. Venga. Acompáñame. Te acompaño. Venga. Yo todo lo que sea secretitos en el bosque me gusta. Vamos. No sé lo traer a cualquiera aquí. Ya, eso hice todo en la primera cita. De hecho, solo has venido tú. ¿En serio? Vaya, gracias. Creo. Como te dije. Verás. Cuando te coma el tigre. Toda una sorpresa. Venga, vamos. Que te saco cuerpo y medio. ¡Mira tú! Menudo tiempo hace últimamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño. Claro. Claro. Tú, tranquilo. Tú vas farmeando. Sí, esto no viene bien para ir farmeando. Es un farmeo de forma pasiva. Eso está guay. No te preocupes. Ya casi estamos. Venga, vamos. Es ahí delante. Venga, te sigo, te sigo. Si preocupado no estoy. No me quedo farmeando. A ver, sorpréndeme. Verás. Atrás. El del lago, tú. Eso suena a dragón, ¿eh? ¡Vámonos! Un hipogrifo de esos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hipogrifo! Cierto decoro. Ve como la gallina. Ve haciendo así como la gallina. Eso siempre queda bien. Arco. Más abajo. No le mires a los ojos, que te come. Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Primero un cepillado, sin tocar. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. ¡Uli! ¡Uli! Como le gusta debajo de las alas, ¿eh? Pues sale. Ahí, ahí. Nada de comer de la mano. Eso te pega un bogave de la ranga de cuajo. Mira, de dos en dos, tú. ¡Uli! ¡Uli! ¡Calma! ¡Hasta luego, Lucas! ¡De nada, eh! ¡Un placer! Pues sale. Enorme. Va a tope. Y le sirva si viene. ¿Qué sube a hacer? Yo voy a salir de casa ahora y voy a silbar. ¿Qué piensas de Highwind? Eh... Es brillante, hombre. Me ha parecido increíble. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Hmm... Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo, jamás te dejará de lado? Uli, al menos para siempre. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Highwind? Es... Una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. La puse a salvo y, bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. Muy pollo, más no la he visto. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona. Sí. Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hawin también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hawin, pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Merodean, hablan con la gente. Están tramando algo, pero no sé el qué. Vale. Eso nos suena muy incriminatorio. Eso parece extraño. Es como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que voy a investigar. Descubriré qué está pasando y qué están haciendo. Eso. Hacerme el trabajo sucio y luego ya me llamáis para la acción. Venga. Creo que es buena idea. La información es poder. Cuanta más información tenga, mejor podré proteger a Hawin. No te dejes intimidar. A mí tiempo me ahorra. Esta vez te digo, ¿eh? ¿Me informarás de lo que averigües? Ah, vale. Lo haré. Tengo que irme, pero hablaremos pronto. Espero. Por cierto, me he puesto el micro un poco más lejos. Espero que se esté escuchando bien. Yo me imagino que sí. Si no, luego en la edición se sube el volumen. Vale. Pues, eh... ¿Algo que contarme rápidamente o...? ¿No? Está como lloviendo, ¿eh? Vamos a irnos para casa. Mmm... A ver, ¿cómo te lo cuento? Siempre he dicho que viajar abre la mente. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Bueno, iba a buscar el este, pero no. Venga, vamos al lío. ¡Oh! ¡Rebelio! ¿Y estos cuatro relojes? Uno de cada casa, ¿no? Están guapos, ¿eh? Venga, céntrate, céntrate. Que te despesas. Vale, eh... Hola de nuevo. ¿Has conseguido llegar a Honeydux? Calla, que no sé por dónde estoy yendo. Venga, por aquí. Bueno, os habéis dado cuenta que ha habido una mejora gráfica, ¿no? Ya va todo mucho más fluidito. Ay, por cierto, eso... Es una movida. Esos cacharros son una movida que había que hacerles... Lo que no me acuerdo era con qué hechizo. ¿Y si le meto un tronchazo? Vale, algo lo haremos. A ver, enséñame. Tenía la esperanza de volver a verte, joven. Gladwin Moon, celador de Hogwarts, a tu servicio. El celador. Antes, permíteme disculparme si estaba un poco... Inestable cuando nos vimos por última vez. Me temo que había tenido un encuentro desconcertante. Venga, tengo historias. Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía. Animada es una forma de definirlo. Yo no me esperaba un ataque troll. Claro que no. Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí. De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo. Me vendría bien tu ayuda con algo. Por lo del pueblo puede llamarme héroe. ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Míralo. ¡Míralo! ¿Qué ocurre? Vale, ¿se hace de noche? ¿Y qué pasa por la noche? ¡Ole, cómo brilla! Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento. Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Míralo a él, no a mí. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino. Venga. ¿Qué ocurre desde aquel día tan terrible en la aldea? Esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo. Incluso hay algunas por Hogsmeade. Parece que alguien intenta atormentarme. A ver, aquel día en Hogsmeade, al doblar una esquina, me encontré cara a cara con un Bogart, un ser que cambia de forma. Y adopta la de lo que te da más miedo. Este adoptó la forma de un Demigais. ¿Un Demigais? Uy, sí, una criatura aterradora que puede ver en rebelio y perturbadora. Me topé con una en Corea cuando era un chaval. Una experiencia terrible. Las estatuas son Demigais. Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre. Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí. Tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables. Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas. Por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas. ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad. Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hoshnid. Vale. Segundo, por macabro y horrible que sea un Demigais, la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo. Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan. Yo es que ya no sé qué hacer. No soy capaz de acercarme a ellas. De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado. Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos. Venga, vale. ¿Y yo qué gano? ¿Y por qué haría algo así? Muchos riesgos sin recompensa. Oh, no te preocupes. El riesgo es muy pequeño y sí que hay una recompensa. Te enseñaré un hechizo especialmente útil. Bueno, eso sí, vale. Primero, sabes lanzar un encantamiento desilusionador, ¿verdad? Conviene hacerlo antes de vagar de noche por la torre. A continuación, verás que la puerta está cerrada. ¿Y cómo lograrás entrar? ¡Con Alojomora! ¡Alojomora! ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad. Hacía lo que me venía en gana. Y lo aprovechaba al máximo. Todos me querían por ello. ¡Ay, qué tiempos! Encontrarás una estatua en el baño de prefectos y la otra en la enfermería. Buena suerte y gracias. Vale, ok. O sea, tenemos que recoger un montón de estatuas que yo no sé cuántas serán, pero... Bueno, Alojomora, ¿no? Vale. Y del tirón. ¡Vamos de una! ¡Alojomora! ¡Aprendido! Vale, otra... Madre mía, no nos dan los hechizos con tanta historia, ¿eh? A ver... Me faltan barras, gente. Me faltan barras aquí. Otra tanda. ¿Dónde está Alojomora? Candado, cerradura, por favor. Candado, cerradura. No puede ser que no lo vea. Me estoy tomando el pelo ya a mí mismo. ¿Cómo va esto? Transformación. ¿Qué no lo veo tú? ¿Este? Pero, ¿cómo es? A ver. Ah, vale. Darles a la F y ya está. Alojomora. Perfecto. No hay que... Vale, vale, vale. Un hueco menos. Vale, a ver. Usa Q, E, A y D. Vale. Q, E, A y D. Pero, ¿esto cómo funciona exactamente? A ver. Cuando se mueva, ¿no? O sea, esto es así. Vale, o sea, es básicamente cuando escuches que se mueve y listo, ¿no? Venga, vale, pues ya está. No, no tiene un... Ok. Muy bien. Estás dentro. Recuerda, usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea. Bueno, esta zona del castillo está restringida. Vale, lo tengo aquí. Es que está restringida. Venga, pues ya. Venga, un rebelio para ti. A ver. ¡Alojomora! Vale. Listo, ok. Pueden moverlo hasta que se muevan las rueditas y todo va. Estaba fluidísimo. Estaba fluidísimo, gente. ¡Rebelio! Vale. A ver qué rebeliamos por aquí. En primer lugar... Querida Mirabel... Meidot ha estado preguntando por ti. Quizá pueda convencerlo para que venga a tomarse una cerveza de mantequilla o dos y te unieras. Hace demasiado tiempo que no nos vemos. Si al final decides pasarte por aquí, ¿podrías traernos un par de plantas? De las más aromáticas que tengas. Desde el ataque del troll, los clientes no paran de quejarse de que huele a calcetines viejos. Por muy increíble que te parezca, he intentado de todo, pero parece que nada consigue disimular el hedor. Espero verte pronto, aunque no me traigas las plantas. Tu amiga, Cirona. ¿Y esto o de qué? ¿A cuento de qué? Ando. Trinca ahí. Aquí nada. Nada, nada. Abrimos la puerta. De rebelio nuestro... Eh, cofre. Pero ni más, ¿no? No. Vale. Seguimos. A ver, voy invisible porque supuestamente aquí no me pueden ver, ¿no? Y aquí hemos dicho que me hacemos un cofre por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, otra nota. He recibido... El profesor Pig. He recibido su última lechuza. Discúlpeme por haber tratado... Por haber tratado tanto de responder. Sigo recibiendo un montón de cartas sobre incorporación de Stodding. 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 En mi humilde opinión, el Quidditch ha avanzado hasta la era moderna. Gracias a su introducción. Bla, 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 bla. Sobre el tema de su carta. Aseguramos que desde el ministerio estamos tratándonos muy en serio. Cualquier amenaza potencial contra el mundo mágico. He tomado nota de sus preocupaciones. El Departamento de Seguridad Mágica investigará este asunto con la mayor prioridad posible. Si la agenda se lo permite. Vale, una mala opinión de los magos respetados como usted. Así que de quédese tranquilo porque vamos a controlar este asunto. Si lo desea, puedo pedirle a mi secretaria que consiga asientos para usted y acompañante para la final de Quidditch. De este año. Pues no va a haber, no va a haber. No va a haber final de Quidditch. Porque no habéis metido Quidditch, asquerosos. Así que no hay Quidditch. Uh, nivel 2. ¿Pero qué me estás contando? Abre puerta. Vale, venga. A ver, cuando lances tal, se revelan ubicaciones de los enemigos y otras figuras de autoridad. Empleado para explorar zonas y pasar inadvertido. Ya, claro, pues lo que estoy haciendo... ¿Qué significa que ya hay alguien cerca? Otra notita. Recordatorio del personal. Hacéis una pausita y lo leéis, gente. ¿Puedo noquearle? Sería maravilloso. Al precepto este noquearle. Escúchame, ¿puedo abrir la puerta? Delante del precepto. No porque es nivel 2. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí. Que me ve. Cuidado ahí que me ve. Uh. Puertecita. Vale, una a la izquierda y otra a la derecha. Esto era de la siguiente manera. Hay que sumar 13. ¿La araña dónde está? La araña está ahí. O sea que la araña era 8. No, era 0 y 9, ¿no? Era 0. No, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero es un 0 entonces, ¿no? Vale, el de la izquierda es el... Esto primero. Que no tengo ni idea de lo que es. Eso. Aunque ahí se ve mejor que la pared, pero bueno. ¿Cuál es este? 0, 1, 2. O sea que son 5. Hay que poner la medusa esta. A ver. ¿Hemos atinado? ¿Cómo que no? Eso es 0, 1, 2, 2, ¿no? 3 y 2 son 5. Sería 9. Sería este. A ver, ¿qué cálculo he fallado? La araña es 8. Entonces se tiene que ser 0. La morsa es... Sí, la morsa es 0. 0, 1, 2. Son 5. Tiene que ser, hombre. Ah, no. Aquí no he puesto... Claro, claro, claro. He puesto... Ese sí. Y no he puesto ese símbolo. He puesto el otro. Así soy yo. No me juzgues. Eh, ¿qué haces? Puerta, no empujes. Rebelión. Venga. Yo te rebeliaré. Ahora sí, vamos un poquito lentos, ¿eh? También te lo digo. Venga. Coleccionable. Vale. Uh, mitones negros. Vamos a tope con los mitones. Vale, pues esto ya está. Venga. Eh, eh. Que se mueve, que se mueve. Ojo, una puerta que antes estaba cerrada. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué tal para en la puerta que es la que yo tengo que salir? Escucha, no mires. Con que estirando a los profesores. Ya está. Pensé que si pasaba rápido no me pillaba. Te han pillado. Volver intentas. Vale, continuamos exactamente donde estábamos. De hecho, mira, está el tío ahí. De nivel 2. Venga, rápido, rápido, va. Ahí. Eh, ahí, venga. Ábrete. Esa es la buena. Ahora, corre para adentro. Que también te digo que el prefecto este no se dé cuenta de que está la puerta abierta. Vale, eh, mi querido habrá. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué hemos dicho de aquí? Vale, la cajita está. Una pii... Eso es que hay algo. No hay nada más. Venga, sal de aquí. Sal de aquí que viene, bombín. Vale, se ha quedado allí mirando. Venga, siguiente. Arriba. Reversión. Cofre. He escondido ya algo. Nada, ¿no? Vale. Callar cuadros. ¿Cómo les va a tus alumnos este año? Fantástico. Uh, ese es el director, ¿eh? Ah, sí. Bueno, linda. Es que ellos siguen ahí. Nosotros vamos para arriba del todo. Corre, 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 corre. ¡Ojo! Mira cómo sabía yo, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de esto ya? 8 de 50. ¡Pobre mía! Venga. ¡No, no, no, no! Pero bueno, si te estabas yendo por el pasillo que te he visto yo. Castigo ejemplar. Castigo ejemplar. ¡Ay, oh, ma! Vale, he vuelto y... Y ahora no están aquí el director. Uf, vale. Pero es nivel 3. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo bien, gente. Sin interrupciones. Venga, vamos a subir para arriba. Que ya no nos pillan más. Me voy a ocupar de que no nos pillan más. Vamos a asegurar esto. Misión de sigilo. A ver. Una puerta ahí. El tío que está vigilando la escalera. Vale. ¿Su siguiente movimiento cuál es? Porque ahora estás vigilando la escalera. Pero por algún momento dado o lo que sea, me voy a ir para allá y me vas a pillar. Porque es que te estoy viendo, ¿sabes? ¡Que me voy! Bueno, pues vamos a mirar el pasillo. Tenemos que ir allí, ¿vale? Esa es la puerta principal a la que tenemos que llegar. ¡Eh! ¡Rebelio! Por aquí secretitos, ¿eh? ¿Por qué brilla aquí algo? ¡Uh! ¡Alojomora! 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 Vale, se voy muy rápido. ¡Eh! Eso es. Buenísima. ¡Ule! Va, no nos han dado nada. Y eso... ¡Incidio! ¡Con franco! ¡Ah! ¡Con franco! ¿Y ahí cómo cojo eso, tú? Las cobas no puedo, ¿no? ¡Anda, mira tú! ¡Con el actio se coge también! Bueno, 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 bueno. De nada. ¡Rebelio! Hay que pensar como magos, gente. Ahora vamos para allá, ahora vamos para allá. Vale. ¿Por aquí abajo qué hay? ¿Se ve algo o no? Es que aquí tiene que haber de todo, tú. Pero me doy una... Vale. ¿Ves? Y un dejarle noqueado no pudiera ser. Porque se va a ir para el fondo. A ver, crack. Necesito que te muevas. No puedo estar aquí todo el día. ¿Le creó un cepillito y le cepillo el pelo? Lo mismo así se entretiene. ¡Rebelio! Ven tu tía, ¿no? Ven. No se mueve de momento, gente. ¿De momento? A ver el del pasillito este. Verás cómo en el de un momento se gira. Es que lo estoy viendo. Lleva ahí medio año. Eso será el baño de prefectos. Pues venga. ¿Eh? Ahí. Buenísima. Venga. Let's go. Por renta que te pillen. ¡Rebelio! Ha hecho un mini amago de pillarnos, eh. ¡Uh! Siempre andan por ahí armando líos. Quizá Ranrock y su panda no serían tan combativos si el ministerio les dejase llevar varitas. A ver. A lojo, mora. No serían tan combativos si el ministerio les dejase llevar varitas. Ya lo que le faltaba. ¡Eh! Buenísima. Vale, esto ya lo tenemos contraísimos. Ahí. A que si yo le doy aquí... Si yo le doy ahí, se van a mover y van a venir hasta aquí. Igual que si yo le doy aquí al grifo. Pero de momento están allí bien. No me hace falta... ¡Rebelio! ¡Eh! ¿Por qué os dividís? ¿Por qué os dividís? ¡Ay, Dios mío! Se pira, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, que viene, corre, que viene! ¡Uh! Chaval, por los pelos, eh. Eso es. Ponte a ver eso. Corre, 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 corre. ¡También con Portuno! Acaban y se van a ver eso. Vale. ¡Uh! Se ha abierto el agua. Ni se ha inmutado tú. Esto es lo mismo, es un... Nah, ni se inmuta. ¿Algo que ver por aquí? No, ¿no? Pues alabámonos de aquí. ¿Puedo entrar en el baño? Sí. Ya he hecho caca, ya me voy. Corre, 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 corre. Vale, vámonos para abajo. Recupera la luna de la enfermería. La enfermería está arriba. Ya. ¿Y cómo hago para que el señor esté...? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con la vida? Ah, o sea que con el nervioso o un hechicillo y... Ven aquí, crack. ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, vale, vale. No, 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 no. Calma, 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 calma. Allí, a lo lejos. Pero bueno. Crever. A ver. La historia es que te vayas... No. Allí, a la pared, a la pared. ¡Oh! ¿Qué ha salido de la pared? ¡Ay, Dios mío, a la pared! Corre, 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 corre. Corre que viene, corre que viene. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien ahí, bien ahí. Ojo. Buenísimo. Vale, una al fondo. ¡Oh! Pero hay muchos otros peligros y obstáculos que hacen que vengan a mí. No miréis que estoy yendo. Bueno. Supongo que debo empezar las rondas. Él y... Uf, pero que me pillan, que me pillan. Profesor Black sabrá lo que hace, pero los alumnos están muy decepcionados por la cancelación. Dios mío. Y... Tú también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No han pasado nada. Tranquilícense. Todo va bien. Tranquilidad. Una tacita de... Rebelio. Había algo por ahí, ¿verdad? Un cofrecillo. ¿Qué hacéis con la vida? Mira, ¿queréis buscar algo? Buscarlo allí. ¡Oh! Ha sonado algo en la pared. Hasta me iba a aprender las reglas. Las del Quidditch. Es un deporte maravilloso. Abarca toda la condición humana. Estoy atrapadísimo, ¿eh? Incendio. ¡No! Incendio, no, hombre, no. Te han pillado, claro. ¿Te pones incendiar cortinas, colega? ¿Cómo no te van a pillar? Lo bueno, que ya tenemos las dos cosas que necesitamos, yo creo. Venga, corre, 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 corre. Pensaba apostar unos cuantos galeones por Hassel Paz esta temporada. Nos vamos. ¡Uy! Como allá. Y nos llevamos un Rebellion de estos. Vale. A dar la escalera. ¡Uy! Que a dar la escalera y sube. Uy, o sea, al final no me lleva el cofre. Bueno, ya vendrá por él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un deporte majestuoso que abarca toda la condición humana. A ver. Me la juego. Me la juego, gente. ¡Uh! Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Menuda trama! ¡No se lo esperaban! ¡Vaya, ay, 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 ay! Yo creo que aquí ya no había nadie, ¿no? Bueno, vamos a bajar en sigilo por si acaso. ¡Eh! ¡Te he pillado, bandido! ¡Vaya, ay, 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 ay! ¡Fuuu! ¡Listo! Vale, yo creo que ya nos podemos quitar el... ¡Ah, no! ¡Qué pentio por la puerta que no es tú! ¡Sala por la puerta principal! ¡Pero qué no! ¡Cógete unos cacahuetes! ¡Para abajo, para abajo! ¡Eh! ¡Casi me pilla! No sé qué, pero casi me pilla. ¿Qué? ¡Uh! Que estaba bajando las escaleras. Vale, vale. ¡Sala por la puerta principal! ¡Sala por la puerta principal! ¡Ole! ¡Ole! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A tope! ¡Ya está! ¡Apañado! ¡Listo! ¡Ok! Señor Moon, tengo las lunas que me pidió recoger. ¡Cielos! ¡Eres tan valiente como esperaba! ¡Qué buen comienzo! Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips, él provocó que Ron Coruscard, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hossmith, ¿verdad? ¡Claro que no! Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Vale, pues me encantaría ayudar, venga. ¡Cantiga mucho! ¡Claro! ¡Tú te estás torturando! ¡Uf! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición! Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. ¡Alojomora a nivel 3! ¡Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche! ¡Por ello te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta! ¡A tope! Vale, seguiré buscando. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas estatuas hay que buscar? No sé el número exacto, pero he visto decenas. Parecen estar por todas partes. Si queremos averiguar lo que significan, tienes mucho trabajo por delante. Esto es lo típico de... Mantendré los ojos abiertos. De ya sí eso, eh. Te lo agradezco. Vale, perfecto. Devuelve la luna. Sabía yo que hacía bien recurriendo a ti. Sigue así. Resolveremos el misterio. Venga, perfecto. Ahí lo tenemos. Vale. Nos toca aprender cositas, gente. Esta parece la estatua correcta. Bueno, ¿cuál era la contraseña? Oh. No me acuerdo. Sí, no. Discendio. Ah, pues sí. Sí, él sí se acuerda. Cielos. ¿Quién iba a saber que había esto aquí? Eh... Eres tú, mi principal. Hola. Un cofresazo, tú. Ah, no. Una puerta acá. Un elevador. Será el modo de bajar. Pero parece roto. Ya. Acción. Levión. Eh, eh, eh. Tírate con un par. ¿Y si saltas ahí? Ya, ya. Ya he entendido que no... Volveré a intentar. Sí, sí. Volveré a intentar. Ya he entendido que lo de tirarme así como así... No... No era. No era. A ver, calma. Calma. Cálmense, güey. A ver, baja para abajo. Va, a ver. Parece roto. Hay un modo de bajar. La palanca. No puedo... A ver. No puedo ir. Bien, 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 bien. Tengo que arreglar el elevador para usarlo. Repara. Efectivamente. Efectivamente. Piensa como un mago. Fully. Pues ya estaría. Parece que ha funcionado. Sí. Fíjate. No había pensado en un primer momento. Pero ya que lo has dicho tú. ¿Me recordáis por qué llevamos este outfit? ¡Ah, ah! ¡Ay, oh, ma! Es que cada vez que pones uno tienes que cambiarlo. Es un coñazo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Nada. Sí, hombre. ¿Cómo que nada? ¡Cofrecito! Muy bien. 39. 39 monedas. Este castillo nunca dejará de sorprenderme. Vale. Pumple. Pumple. Y por abajo nada, ¿no? Vale. La verdad es que el castillo tiene sus recovecos, ¿eh? Y con esto de la magia, infinitas alas. Al final y al cabo... ¡Rebelio! Ven, para abajo, sin miedo. A ver, por favor. Ahí estamos. ¡Incendio! Gracias. ¡Rebelio! Vale. Hay trampillas por ahí. Voy a poner el cofre primero. ¡Uh! ¡Incendio! ¡Uh! ¡Secretitos, secretitos! Vale. No sé si era por un lado o por otro, pero... Caminito, vamos. Pero... ¡Rebelio! ¿Este es otro ascensor? Es el mismo de antes, ¿no? ¿Hola? ¿El mismo sitio de antes, tú? Pero qué vuelta hemos dado. Creo que hemos entrado por arriba. Por arriba. A ver. ¡Acción! ¿Cómo voy a lograr salir de aquí? ¡Le dio! ¡Anda! ¡Sube, crack! Vale. ¡Rebelio! Ya no estamos tan atrapados, ¿eh? ¡Madre mía! Voy a tener que pasar por ahí. Creo que me gusta lanzar un buen hechizo. A ver. Voy a tener que pasar por ahí, sí. ¡Rebelio! Vale. No me gusta ya caerme en el agua por lo que pueda pasar. Siempre... Siempre me imagino que en el agua de esta gente... ¡Necioso! ¡Ups! Vale. ¡Eh! ¡Reparo! ¡Chao! ¡Lumos! 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 ¡Que no hace falta que dé luz, hombre! ¡Oh! Salta... Salta bien, por Dios te lo pido, ¿eh? Venga, a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Incendio! ¡Ole con ole! Vale. Se supone que si... Una vez más y lo conseguiré. Una vez más. ¡Reparo! ¿Ah? Reparo magnífico. ¡Pleviu! ¡Pleviu! ¡Pleviu se interpone en esa plataforma! ¿Cómo? A ver. ¡Pleviu! No. A ver. ¡A ver! ¡Espelearchus! ¡Vamos! ¡Azio! Vale. ¡Pleviu! Ahora sí. ¡Eso ha bastado! ¡Azio! ¡No del todo! ¡No me! ¡A ver! ¿No? Pues venga, saltamos. Buenísima. ¡Rebelo! Nada me dejó así. Nada importante, ¿no? Nada. Pues sigamos. ¡Madre mía! ¡Cómo decifro puzzles, eh! Voy a toque. Suena como un... Efectivamente. Un sapo. Espera, ven aquí. ¡Azio! Escucha, ¿quieres que te cepille? ¿No te puedo dar de comer? No. Bueno, sigamos. Sigamos para bingo. Esta será la salida. ¡Rebelio! Tengo que averiguar cómo abrir esa puerta. ¿Cómo nadamos, eh? Abrigo azul... Vale. Sube para arriba, crack. A ver si... Sube para arriba, crack. Gracias. Vale, ¿cómo abrir la puerta? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí? ¿Puedes quitarte el rebelio? Me darías un favor. Espelearchus. ¡Incendio! Ya. ¿Hace falta más o no? Ah, no. Vale, pues ya está. De lujo. Ah, qué bueno es. Hay un olor dulzón. Estaré cerca de Holydux. Cuidado con los olores dulzones, que a veces son venenos, eh. Salgamos. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Sí. Mi casa. Pasadizo de la bruja tuerta. No, 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 no. Honeydux. Ah, ya huelo el chocolate. ¿Dónde puedo encontrar los aguijones de Billywig secos para Gareth? No lo sé, pero lo buscamos. A ver, no parece que haya nadie. Tengo los aguijones secos de Billywig. Volvamos con Gareth. A saber cómo va a salir esta nueva receta. Calma, 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 calma. Rebelio. No hay nadie, ¿no? ¡Oh! Sí que hay alguien. Esa no puedo abrirlo. Estamos en la tienda, eh. Me como un trocito de pastel. Muy rico. A ver. Me entiendo que no pasaría nada si me viese, pero... Pues si acaso... ¿Sabes cómo te cuento, no? Llévatelo todo. Come chocolate. La verdad es que en una tienda de chocolate así con un modo invisible a tope, eh. ¡Qué rico todo! ¡Ojo! Caramelo que te hace floating. Vale, vale, baja. Estamos en misión secreta, hombre. Vale, todo está fuera, ¿no? Cómo hay un cupcake de estos. ¡Uh! Este podemos. Este podemos. Ahí estamos. Vale, son sencillitos. Son sencillitos, gente. Vale, vale. Un sencillito si lo hago bien. ¡Ole! Vale, ¿y aquí? La bolsa, ¿no? La bolsa o la vida. No hay nadie. Podríamos quitarnos... Estiramos un poquito más rápido, ¿no? Hemos dicho que nada por aquí y nada por allá, ¿no? Todo fuera ya. Todo fuera. Vale, pues... Yo creo que... Nos podemos llevar esto. Esto me vuelve a comer lo de... Es que si me van a flotar, mira. ¡Flota! Vale, ¿puedo hacer un TP rápido? ¿A dónde tenemos que volver? A ver, espera. Misión. Tiene un montón de secundarios aquí para prender hechizos. Bueno, vamos a hacerlo a mano. Vale. A ver, ¿cuál es la misión? Dice, no estás haciendo un seguimiento. A ver, la tarea del profesor. Tarea, tarea. Barrera, una entrega. Así, gente. El hijo de castigo. Descenso por dulces. He encontrado... Este. Vale, vale, vale. Pues ya que estamos con una secundaria que se nos ha venido así de la nada... Pues venga, por aquí. Y del tiro la cumplimos, ¿no? Y luego ya nos vamos a prender hechizos. A ver, crack. Tengo los tuyos. Hola, de nuevo. Hola, hola. ¿Has conseguido llegar a Honeydux? Hola, Gareth. Tengo los aguijones. Hola, Gareth. Tengo los aguijones de Billy Wig secos. ¿Los tienes? Increíble. Aquí está. Un placer ayudar. Aquí tienes. Venga, se la juego por nosotros. Me muero por empezar. Gracias de nuevo. Te avisaré cuando tenga el primer lote de cerveza de meigas fritas. Yo quiero ser el primero en probar eso. Vale, entonces... Sí, tenemos tiempo de aprender muchos hechizos. Vale, misión completada. Vale, secundaria es 2 de 10. Perfecto. A ver, para principal necesitamos esta. Así que vamos... Vamos de una. Que por cierto, ¿esa dónde está? Evento de tal... Sala secreta... Vale, al sur... A ver, un momentito. Porque ¿cómo hago yo para ir directamente? No, a ver... Dice, compra y usa unas pociones de concentración. Compra pociones edurus y máximas. Vale, pociones edurus y máxima. Y usa ambas a la vez. Y compra y usa una poción de concentración. Vale. O sea, que esta era de comprar pociones, ¿no? Vale, compra y usa, compra y usa. Vale, pues nos vamos de 10 de la gente. Vale, vamos a ver. Ya estamos por aquí. Rebelio. A ver, cálmate y vamos a hacer primero... Espera, antes de nada. Vamos, ya que estamos aquí hay que aprovechar siempre a vender. Entonces, inventario... ¿Para qué te vas? Si equipo estabas bien. Vale, en primer lugar, pues te vas poniendo esto. Y aquí tenemos algo mejor. Te pones esto. De aquí... Ahí teníamos que... Sí, efectivamente. Tenía que... Que desbloquear estos. Vale, por aquí. Y el moradito también. Que no se me olvide. Y por aquí que tenemos... Este es mejor que lo pones. Y atuendo de por aquí... Vale. Ahora sí. Ya podemos vender todo lo que haga falta. Como te iba diciendo... A ver, comprar. Pues primero vamos a vender. Eso es. Venga, todo esto... Se vende. Y este también. Todo lo que sea peor... Es vendible. Vale. Ahora por aquí... Estos son ingredientes. Receta de poción de concentración. Vamos a ir comprando que tengo 11.000. Una decisión sabia. Gracias. Poción de visibilidad. Receta de poción máxima. Vale. Y ahora necesito comprar pociones. Eh... Un segundito. Espero volver a verte. Hasta luego. Ya mismo, ya mismo. Tranquilo. Tengo una máscara puesta. Tengo una máscara puesta. A ver. Hola, señor Pipi. Necesita alguna ayuda con alguna entrega. Vale. Esto son misiones secundarias, yo creo. ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí. Voy a enmascarar. Alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge. Está justo al sur de Hogwarts. Vale. ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo mismo, pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión. No para de quejarse de la calidad de mi producto. ¿Cómo voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas? Si me ahorrases esta tarea tan molesta, estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de Fátima. Vale, venga, yo le ayudo. Será un placer ayudarlo con la entrega. Ni te imaginas lo agradecido que estoy aquí. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te dé demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones con mucho talento. De hecho, no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas. Venga, vamos a ver. Esto por un lado. Ahora, yo necesito comprar. No, hombre, no, hombre. ¡Ay, hombre! Poción de concentración, edurus y máxima. Venga, ven. ¿Qué puedo hacer? Que te voy a comprar. Concentración. Edurus y máxima. Una decisión sabia. Edurus. Y máxima. Vale. Espero volver a verte. Hasta luego. Ahora la cuestión es que las use antes de ir a verle o las uso ya. El profesor Sarp quiere que me pongas a prueba. Abajo. Compra. Compra las pociones edurus y máxima y úsalas a la vez. Pero, vale. Bueno, compra y uso una poción de concentración. Tengo que usarlas. Concentración, edurus y máxima a la vez. A ver, va a ser un... Es que usarlo así porque sí. Si la pudiese usar... Accio. No. Déjate de accio. ¿Coba? A quien si no saco de aquí no puedo usar el coba, ¿no? Pues escúchame. Vamos a hacer un dos por uno. Vamos a intentar optimizar el tiempo. ¿Puedo ir yo? Vete al mundo. ¿Puedo ir yo? Vale. Está al sur de Hogwarts, ha dicho. Esto es Hogwarts. Y esto... Ah, mira. Pues, ¿dónde está? Vale, 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 vale. Ahí tengo el encargo. Puedo ir a esa zona. En esa zona podemos sacar las cobas. Vemos enemigos. Me meto las tres pociones. Luchamos contra los enemigos. Le damos un poquito de chicha al asunto. Y así, a su vez, entregamos las pociones. Y va todo fluidísimo. ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Eh! Que estaba muteado. Pero bueno. Pero bueno. Madre mía, aquí hablando estoy muteado. Menos mal que me da cuenta. ¡Rápido! ¡Raudi, veloz! Que... A ver, veo cofrecitos. Veo... Jamás pensé que los enemigos de Runrock llegarían tan... A ver... ¿Dónde está el otro cofre? Aquí. Uno por aquí. Otro por aquí. Es que ya que estamos aquí, gente, hay que aprovechar. ¡Oh! ¡Rebelio! Venga, y el otro que está aquí dentro. Espera, espera. Va, un poquito petaíto ahora, ¿eh? Te puedes como relajar. ¡Mira, mira la capa como va para arriba! ¡Je, je, 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 je! Supuestamente van a meter un parche en el que corregían lo de la capa y eso, pero bueno. ¡Ping! ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys. Un Demi-Guys. Ah, pues aquí hay que venir de noche. Vale. Aquí hay que venir de noche. Depende, ¿vale? Para el Demi-Guys. Ya los cogeré. O sea, es que... Para irme a coger los Demi-Guys, hacer que salga de noche y todo... Se nos complica un poco el asunto. Ahí una bolsa como... ¡Secretitos a mí! Tú nada, ¿no? No. Iba a cepillar, pero no me ha dado acción. A ver. ¡Señora! Ah, no. Esto es un... Así este es para comprar. ¿Hola? Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola. Soy Yalal Semi. Y esta es mi tienda de pociones. ¿Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo? Sí, sí. ¿Puedo ver sus productos? ¿Qué tiene a la venta? A ver. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿En qué puedo ayudarte? Pues veo que nada. Y yo, ¿en qué puedo ayudarte? Pues mira. Te puedo vender esto. Vende esto sin problema. Te puedo vender esto. Te puedo vender esto. Y este no porque me mejora. ¿Vale? Nada. Un placer hacer negocios. Yo vendo tu compras. A ver. Señora de las pociones. Bueno, señora. Señora, ¿no? ¿Por qué hay un cofre de aquí escondido? ¡Pole! ¡Uf! Un trozo de varita, tú. Una skin de varita. A ver. Señor. Señor Nomo. Perdón, pero... ¿Va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques... Pensé que era aquí de entregar la misión, pero no. Esta es otra nueva. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Runrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Runrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí. Mis cuadros. Bueno. Vale, tenés los ojos abiertos. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. ¡Qué guapas las cometas, eh! ¡El fondo me ha fijado! ¡Necioso! Ojalá fuesen mejores circunstancias. A ver. ¡Qué guapas las cometas! Después de lo que Ranro hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¡Ole! ¡Ole! Ve al campamento de los duendes. ¡Ah, pues mira! ¡Perfecto! ¡Buscábamos! ¡Buscábamos! Un poquito de acción. Pues mira, el campamento de los duendes. 500 metros. Me voy dando el viaje. Ahora lo que tengo que hacer es tomarme las tres pociones. Y una vez que me tome las tres pociones, escúchame. Compréndelo. ¡Qué paliza os voy a dar! Vale, he visto enemigos por abajo. Movidas. A ver. ¿Dónde estamos? Porque estoy yendo hacia el norte, ¿no? Como hacia... Ah, no. Estoy yendo más hacia el sur. Vale. Ok. Pues seguimos. Sería importante coger lo de las localizaciones de polvos. Pero bueno. A ver. ¡Rebelio! Un campamento. Tiene que ser aquí. Si no tuviera que patrullar, haría algo de provecho. ¿Cuántos sois? Te arrepentirás de venir aquí. Juan, tiene una roca por ahí o algo. ¿Les está saludando? Madre mía, que viene desde el fondo polas de fuego por ahí o algo. Bueno, en primer lugar... Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a bajar aquí. Vale. Esto por un lugar. Entonces, ahora tranquilamente. A ver... Eh... Receta no. Yo quiero... A ver esta cuál es. Poción Edurus. Máxima. ¿Y cuál era la otra? Edurus... A ver. Edurus. Máxima. Vale. Y... Concentración, nena, ¿no? Excelente. Vale. Escúchame. No me he tomado esto para ir sin modo sigiloso, ¿eh? Así que... Madre mía, tú. Sin verte. No me hace falta. No me he tomado todas estas pociones para ir en modo sigiloso, ¿no? Venga, hace que hay más de una entrada. Sí, sí, sí. Ven aquí, brigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Mátate, hombre. Hay... Rebelio. Venga, es importante tener localizados. Acción. Espera, calma, calma, calma. ¿Qué ha sido? Esto ha sido, mira. Acción. Espelear. Vale, perfecto. Señor, venga. Incendio. Bueno, encima. Que se me... ¡Bien, bien, bien, biai! ¡Uh, buh, buh! ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver. Un segundito, ¿eh? ¡Ojo! Eso no se puede. A ver, a ver, a ver. Un humano menos. A ver. Que se me ha olvidado. Sí es que no tengo pociones de sanación. Vale, pues al final he... Claro, me he tomado las pociones, me he venido arriba. Me he creído un vulnerabilísimo de la muerte inmortal y no, y no, y no. Parece que hay más de una entrada. Vale, a ver. Repetimos desde aquí. Con calma, ¿eh? No tengo curas. Vale. Vale. Vamos con calma. A ver, cálmense, cálmense, güey. Acción. Leviosa. Incendio. No me detrás. Eh. Fácil de desviar. ¿Cuál era el de...? ¡Ay, amigo! Vale, vale, ya te he pillado. Leviosa. Acción. Incendio. Comprendo. No, incendio no. Eso sí. Y los sueños. Pierdes el digno. Eh. Desmante. Vamos a ver, ¿eh? Somos imparables. Pero qué imparable vas a ser. Ven aquí, anda. Ven aquí. Te voy a enseñar lo imparable que eres. Ya está. Eres imparabilísimo. Espectacular. Uh. ¿No era la H para curarme? ¿Qué? A la G. Vale, vale. Toma. Usa escudo, crack. Ha, 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 ha. Rebelio. A ver. Mira aquí, anda. ¿Dónde estoy? Ahí va. Que me había ido. Espérate, anda. ¿Quieres que te hace piller el pelo? He aprendido hechizos nuevos. ¿Quiere venir aquí? A ver, ¿qué? No, 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 hombre. ¿A que tengo puesto? El diseño no lo ha dado, ¿eh? A ver, vamos, vamos, vamos. No ha estado nada mal. Ha sido un poquito lento. Menos fluido que me ha gustado, pero... Pero está bien. ¿Ya está todo? Vale. Eh... A por los carros, dice. Reconozco las pruebas de Merlin. ¿Una prueba de Merlin aquí también? Vale. A ver. ¡Apcio! Las pruebas de Merlin. Rebelio. Estoy escuchando andar algo por ahí. Son las setas estas. Están en modo saltarinas. ¡Ojo! Ah, que había ahí escondidito, ¿eh? Cuatro pelotas. Cuatro pelotas. Objeto de carga no identificado. Vale. Mira, hablando de pelotas. Un encantamiento fabuloso. Los carros están volviendo a Arn. Vale. Perfecto. Eso es. Eso es. Y nosotros nos estamos llevando todo. A ver, esto que hay aquí que es también. Cuatro pelotas. Otras cuatro allí. Vale. Esto va a ser un juego de pelotas, gente. Lo estoy viendo venir. A ver. ¡Apcio! Ojo, que viene todo del tirón. ¿Os colocáis solas? ¡Ole! Vale. Pues escúchame. Escúchame. Compréndelo. Colócate tú solo. Vale. Entonces necesito... Necesito una más salida aquí fuera, ¿verdad? Sí. Lo que no sé es dónde está... ¡Ah, amigo! Están aquí debajo, escondidas. Míralas. Venga, anda. Salid de aquí. Salid de aquí que tienes que ir a un lugar. Que no sé cuál es. Pero estaba aquí al lado esto, ¿no? Aquí. Uh, tú lo veías, tú. Venga. Vale. ¿No puedes saltar por aquí? Ya está. Todas colocadas. Ahora, ¿qué quieres? Ahí va eso. Listo. ¡Prueba completada! Ya. Le he dejado a un ahí en medio, ¿eh? Todo guapo. Uh. Bueno, pues ya estaría. Rebelio. Nada más que llevarme... ¡Oh! Ahí queda arriba. Salta. Buenísimo. Ahora sí que sí, ¿no? No. Hay aquí uno arriba. Que la única forma de llegar es moviendo esto, ¿no? Efectivamente. Mira, aquí anda. No, incendio. Acción. Eso es. ¡Ah! ¿A qué hora se ha quedado aquí pillado con esto? No te estoy creyendo nada. ¡Ah! Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. A ver, no era importante. No había nada importante ahí arriba. ¡Qué desastre! ¿A que te he encajado? Vale, no pasa nada. Son cosas que ocurren. Vale. Vuelve con él. Venga, pues vamos a volver. ¿Quieres ponerte la jovita? Anda. Bajo, crack. ¡Ole! Pues nada. Escucha. Otra secundaria del tirón. Nos hemos tomado las pociones. Eh... Y de esta manera, pues ya podemos ir con Garp para aprender la habilidad actual que necesitamos para la siguiente. Esto va fluidísimo, gente. Va fluidísimo. A ver. Aquí abajo. Exactamente aquí. Hay algo misterioso. Beats welcome. Bienvenida a las bestias. Hola. Hola. Vale, y subimos de level. Perfecto. No hay nada aquí. Lo mismo aquí de noche hay algo. Esto... Me lo puedo llevar. Bueno, pues... Aquí hay que venir de noche, gente. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Incendio! Que no hagas incendio. Vamos, que eso es. Efectivamente. Dice incendio. Se sube la esta. Una cosa increíble. Uf, la verdad. Aquí ir así por el bosque, entre las ramas. Escuchad. Ni tan mal, eh. ¡Huley! Increíble. No. Vengo a decirte que los carros vienen. Tengo buenas noticias. Tus carros se están volviendo. No, 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 no. No sé qué decir. Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias. Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos. Gracias por demostrar que están equivocados. Vale, hombre. Paso, estamos. Ha sido pan, cabrilla. Ha sido un poco difícil. Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil. Claro que sí. Me alegro de que estés bien. Qué ganas de recuperar mis cosas. Especialmente las pinturas. ¿Sabes qué? Me has inspirado. Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien. Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos. Eso fue más genial. Qué gran idea, Arn. Buena suerte con ello. Me muero por empezar. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho. Venga, a tope. La buena acción del día. Bueno. ¿Cómo se pira el duencillo? Vale. Let's go. Estamos aquí. Entramos. ¡Vamos con el profesor Shad! ¡Ole! Toma ya. Les ha salido bien, ¿eh? ¿Ya está? ¿Ya ha puesto ni la clase? Pues escucha. Ahí de lo mejor no había pensado. A ver, Crack. ¿Qué me ha hecho en esas tareas? He finalizado sus encargos, profesor. Bien. Ya va siendo hora de que aprenda de pulso. Veamos qué sabe hacer. A ver, sorpréndeme. Concéntrese. No deje vagar su mente. Pues esto es fácil. Está. Listo. De pulso. Ya lo tiene. Si quiere practicar, y creo que debería, lo ideal sería que no vaya lanzando a sus compañeros de clase por los pasillos. ¿Qué no, qué? Le sugiero que lo intente con estos libros encantados. A ver. De pulso. Venga, por Lumos. De pulso. Bien hecho. Me alegro de ver con qué determinación quiere dominar el lanzamiento de hechizos. Vamos a ver. Le he tomo una potis. Creo que sigue. Que por cierto, de pulso este lo que hace es... Repele muchos tipos de objetos y enemigos. Vale, repele. O sea, empujar. Perfecto. Voy a tope. Increíble. De pulso. ¿No? ¿No puedo tirarle a él? ¿No? Vale, por Dios. Venga. Vete haciendo otra mientras se enredamos por aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Puedo poner varias a la vez? No, no. Bueno, esto se tarda un poquito. Vete haciendo ahí cosillas. Vamos a hablar con este. Ha sido una clase interesante. Gracias a ti. No era precisamente lo que tenía pensado, pero fue increíble igual. Agradezco tu ayuda. Nada, tranquilo. Que Sarp no fuera muy desagradable cuando le diste tu poción. Le oí hablar sobre asumir responsabilidades. ¿Qué dices? Ah. El profesor Sharp estaba enfadado, pero ya está resuelto. No pasa nada. Me alegro. Seguro que se rió un rato después de irnos. Sharp es gruñón, pero apuesto unos galeones a que en sus tiempos le explotó alguna poción. Me marcho. La próxima vez prometo que habrá menos explosiones. Okidoki. Venga, ya se me ha hecho la poción, ¿ves? Si es que así está bien. Mira, de poción máxima tenemos que hacer un huevo. Un moco de troll necesitamos. Y una de concentración. Hacer estas. Hacer estas pocioncillas, gente, que necesitamos pociones. Tengo que construir más calderos en el este. Venga. Ocho segundos, aguantamos y ya podemos ir a la misión principal. No sé si aprovechar y aprender unos cuantos hechizos. Venga, vamos a dejar un haciéndose. Venga, aquí tranquilamente. Y vamos a aprovechar a aprender más hechizos. Va. A ver, siguiente. Explota globos, estación de hostmate. Explota globos, eso ya hemos hecho nada. Adquiere y usa una tentácula venenosa. Compra una mandrágola para Winnie y Leviopta. Ja, ja, ja. Y usada contra varios enemigos simultáneamente. Y la tarea profesora Onai recoge moco de troll. Lanza de pulso a un enemigo en plena levitación. Vale, pero esto ya hay que hacerlo por ahí. Ja. Pues no sé qué hacer. Si dejarlo por aquí o meterle algo de más de chicha. A ver, gente. Vamos a echarnos una partidita, va. Venga. El juego cambiando. Me ha retado. No puedo evitarlo. Me ha retado, gente. No puedo evitarlo. Venga, dale. Vale. Muy bien. Intenta superarlo. Voy. Se viene, ¿eh? A ver si me acuerdo cómo era esto. ¡Ole con ole! Espectacular. ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? ¿Me la vas a intentar tirar? No. Pan comido. Por supuesto. Mira, 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 atento, ¿eh? ¡Axio! Déjame. Dale. No, a esa no. A esa. Un poquito fuerte le he dado. ¡Oh! ¡Vámonos! Se la he hecho para atrás. ¡Oh! No sabía que rebotaba tanto. No sabía que rebotaba tanto. Vale, tengo que dejarla en la verde. Si la dejo en la verde, he ganado. Ahora, está complicadito, ¿eh? Venga. ¡Axio! Buenísima. Pues ya está, ya he ganado. No está nada mal. Bien hecho. Sí, amigos. Has vencido. ¡Ole! Ganador de pista de convocación. Así somos. No me culpes. Ha sido suerte. Nada más. ¡Claro! Eso dicen todos. No hay que ponernos así. Vamos, Leander. Eso no es necesario. No se te da mal. Eres mejor que yo, eso seguro. Les diré a los demás que tienes bastante habilidad como para seguir jugando. ¿Los demás? Perdí siete partidas seguidas contra Samantha Dale. ¡Ole! Los que juegan a la pista de convocación pensaban que si no podías derrotarme a mí, no supondrías ningún reto para ellos. Vale. Es evidente que esto no es lo tuyo. Leander, no sé decirlo de forma suave. Bueno, sí que sé. Esto no es lo tuyo. Podrías haberlo dicho de una forma más sutil, pero quizá lleves razón. Les diré que tienes suficiente habilidad para ellos. ¡Ole! ¡Ole! Pues, ven, venga. Ya seguiremos ganando partidas. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Ahora, gente, nos encontramos en el patio de fuera, en el exterior, justo antes de salir de la escuela. Aquí tenemos el dragón. Y aquí tenemos el árbol que nos indicaba. Salimos por la puerta. Bueno, entramos, más bien. Entramos, entramos, gente, entramos. Vale, entramos. Escalerita para arriba. Seguimos y llegamos hasta la estatua esta. Que si no recuerdo mal, echemos un vistacillo. Vale, sería esto. Vale, entramos por la puerta. Esto no sé qué es, pero entramos por la puerta. Tenemos esto. Nos falta este cuadro. Y tenemos que hacer el hechizo a esto, se supone. Esto es lo que me falta. A ver. Este es el cuadro. Efectivamente. Había una puerta detrás del retrato. Vágame. Detrás no, en el propio retrato, tú. ¿Cómo irá la búsqueda de Arthur? ¡Ole! ¡Ole! ¡Vuelve con Arthur! ¡Ole! ¿Dónde está Arthur? Enséñame el camino más corto. ¡Vámonos! Pues hemos descubierto el tesoro, tú. Así vamos nosotros. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga. ¡Ábrete, sésamo, que voy! ¡Que voy a tope! ¡Yuhuu! Vale. Sigue subiendo, sigue subiendo. Sube, sube. Hasta la nube. ¿No puedo volar por Hogwarts? No, no. No nos dejan por largo. ¡Ojo! Madre mía, ¿dónde está este muchacho? Me voy a recorrer todo el castillo. ¡Vámonos! ¿Cómo vamos de fluidos, eh? También te lo digo. ¡Eh! Aquí abajo. ¡El tesoro, crack! Ni te lo crees. Pensé que te gustaría saber que mi mapa llevaba un portal oculto dentro de un retrato. ¡Sí! ¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente! El mío conducía al cobertizo para barcas. Fue encontrar el tesoro y ver llegar al director. Me echó. Pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. ¡Olé! Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts. Quizá deba echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley por si hay algo... ¡Apcio! ¡Levioso! ¿No puedo en serio hacerle un levioso al gato? ¡Ah, sí! ¡Pobre gatillo! Ven anda que te acaricio. ¡Perdona, perdona que estaba probando! Vale, ahí, 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 ahí. Ya está, ya está. Perdona, es que estaba probando. Ya, ya, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. ¡Venga, ya! ¡Se acabó! ¡Ya está! Si es que, si es que como te gusta jugar con los gatetes. ¡Venga, qué bonito! ¡Vale, ya está! Así a ti también te comprendo. Escúchame, compréndelo. ¿Me voy a esconder aquí dentro? ¡Rebelio! No hay nada aquí dentro ya, ¿no? No, vale. Pues nada, me escondo aquí dentro. Lo dejamos por hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Chao, chao!